Y he empezado con las notas, a tocar. Era una canción que efectivamente estaba escrita para mí. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. Tire tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como se va el amor. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel. Que quedó sin luz cuando comprendí que ya no era mía. Me falté el amor que tanto busqué, cantándole estoy. Y tú sin saber, yo canto a la vida a las veces, yo canto al amor. A un río que nace, a un niño le canto a una flor. ¿Se acordaban? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.